Yo creo que la batalla ideológica en el espacio de la derecha la ha ganado la ultraderecha. Y producto de eso estamos viendo cómo el Partido Popular se ha ultraderechizado. El escuchar al líder de la oposición, al señor Feijó, decir que es que tuvo un divorcio duro no es casualidad. Escuchar al líder de la oposición hace años, pero también ahora al Partido Popular, asumir el discurso de la violencia intrafamiliar o el decir, en efecto, en esos gobiernos que estamos viendo, tanto municipales como autonómicos, que hay que hacer desaparecer las concejalías vinculadas con el EGBI o las concejalías de igualdad de género, no tiene sino que ver con lo realmente peligroso. Y no es la ultraderecha política, sino la asimilación por parte de una derecha tradicional, de la derecha clásica, de las tesis y de los postulados ultraderechistas. Es lo que está sucediendo en el mundo, es lo que está sucediendo también en Europa e inevitablemente está sucediendo, por desgracia, en España. Eso tiene mucho que ver con la falta de un corpus ideológico fuerte, sólido, solvente de la derecha y la prueba más evidente es de que durante estos últimos cinco años aquí no se ha hablado, no se ha discutido sobre las políticas que ha puesto en pie el gobierno progresista, porque son mayoritariamente aprobadas y aceptadas por la ciudadanía española. Se ha hablado del con quién, pero no del para qué. Y esta es la gran diferencia, porque nosotros llegamos a acuerdos con formaciones políticas para hacer avanzar a la sociedad en derechos. Y el Partido Popular está pactando con la ultraderecha para recortar y hacer retroceder en esos derechos.